Soy Nodone con Te Imaginé, aquí en Revolverde, sube la radio. Mil remolinos, cantando con dos ruiseñores, bajo un arco de flores. Ven aquí, te llevaré el lugar justo para los dos. Decidí abrir mi corazón, pa' que en un rinconcito puedas vivir. Te imaginé limpiando mis lágrimas como un encanto, iluminando las estrellas de mi cielo dorado. Te imaginé besando, hasta mi alma incrustada en mis huesos, respirando mi calma en la calma, inundando mis rezos. Ven aquí, te llevaré el lugar justo para los dos. Decidí abrir mi corazón, pa' que en un rinconcito puedas vivir. Ven aquí, te llevaré el lugar justo para los dos. Decidí abrir mi corazón, pa' que en un rinconcito puedas vivir. Decidí abrir mi corazón, pa' que en un rinconcito pueda vivir. Gracias.